¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con Uncharted, vamos a continuar aquí entre estas tuberías que al parecer pues nos atacaron un montón de vampiros o esas cosas, no sé qué eran, vampiros, bestias, zombies, no sé qué fueron esas cosas pero al parecer eran vampiros porque se chuparon al otro, a menos que hayan sido zombies y lo mordieran y lo infectaran o infectados o demonios, no sé cómo lo quieran llamar, pero bueno nos salieron esas cosas y estamos tratando de buscar una salida y en parte también tratar de salvar a Elenita que ella supuestamente se hizo la víctima y pues se quedó esperando en un lugar muy extraño en el cual es de los nazis, o eso parece así que vamos a continuar, era como una base militar o algo por el estilo en la cual estamos bueno, por lo menos estamos en las tuberías cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí uy, ok, nos deslizamos y de aquí para acá, ¿no? se supone ok, perfecto, un segundito, ok, listo, es que me pareció ver una araña hace rato había una y la maté con Fleet pero, bueno, la meté con Fleet y ya después que estaba atarantada le di con una chancla, ¿no es? no es, o sea, no suele ser mi estilo matar a los insectos o no a los que están bonitos pero hay unos que sí me caen gordos y esa araña estaba muy fea, de verdad, dije tratar de sacarla va a estar complicado porque saltan, saltan las desgraciadichas entonces a veces no me queda otra opción más que eliminarlas lo siento, pero tenía que hacerlo, es que hay unas que están chiquitas y dan dan midillo o sea, no es que tenga miedo a las arañas pero tengo miedo a que me piquen o sea, así como de, ay, ya me picó, ya me morí, ¿no? ¿a dónde vas, Neidan? ¿a dónde vas? ¿por acá? no, por acá, me voy por el otro lado no es cierto hola mira, pues ya regresé, fácil y ahora las cosas sencillas, ¿eh? mira, pues mira, al parecer tengo que volver a cruzar todo esto porque Neidan está medio tarugillo y se fue por otro lado, claro claro, muy bien, muy bien no me esperaba eso de Neidan, la verdad no, sí me lo esperaba, en este juego sí está medio atarantado espero que en los otros ya le hayan puesto algo así como que más más orientado, ¿no? así como que, ay, me he ido para acá y listo bájate de aquí, Neidan bien luego por este lado cuidado aquí cuidado por este ladillo saltamos directamente uy pensé que no llegaba, pero sí llegué sí llegué de hecho también este, hace poco bueno, no sé cuándo estén viendo este video pero fui a ver la película de Tom Rider de Lara Croft típica competencia aquí, ¿no? no, realmente no han sacado ni siquiera la de Uncharted me hubiese gustado también que sacaran una película de Uncharted ya habían dicho que que a lo mejor y sí pero pues se quedó en eso en a lo mejor y ahorita ya volvieron a sacar la de la de Tom Rider otra remasterización otro reboot y está muy interesante la verdad es una Lara eh nueva prácticamente que se adentra apenas al mundo de de esto y está muy muy interesante al principio es como una es una película de acción prácticamente no esperen ver una Lara de del videojuego prácticamente así como toda especial o especializada en el videojuego la historia se basa en el primer juego de 2013 me parece eh bueno, el del reboot y está también muy interesante otra cosa no, no me acuerdo ese juego está en español latino según yo me acuerdo haberlo jugado en español latino no sé a lo mejor me estoy equivocando a lo mejor no me acuerdo a lo mejor el que jugué fue el de Rise of the Tomb Raider que también está en el canal por si quieren verlo y este el anterior no me acuerdo a lo mejor y lo subo después o por ahí sal Iván entra Nate responde Nate ah, es inútil no recibo ninguna señal aquí porque no vi que estuviera en español latino si está en español España pues no lo subo porque este ya hay varios que están así ya hay muchos canales que lo tienen así pero realmente no encontré en español latino y en Xbox me parece que sí estaba confirmenme ustedes si ustedes tienen el juego ay, no es cierto si ustedes tienen el juego confirmenme un poquito si si está en español latino o no el primer Tomb Raider la verdad es que yo tampoco me acuerdo les digo yo como que me alcanzo a acordar que sí estaba en español latino pero bueno vamos a seguir por aquí a ver y aquí qué tendré que dispararle algo qué onda mi Neidan qué hacemos aquí o qué será esta la luz a ver espérenme esto será la luz o qué no parece ser la luz pero esto sí tiene cara de luz ¿saben? esto tiene cara de generadores y todo el estilo pero a ver y esto no, que es la escopeta que traía esto de aquí pues no es nada ¿podré subir? no parece ser que no aquí aquí debería de activar algo ¿no? está como que muy extraño este sitio debería de poderse activar algo ¿pero por qué no se activa? ¡actívate! ah mira por acá continúa ok dime que no hay cosas malas aquí ¿qué demonios pasó aquí? ¿qué no pasó? más bien miren un montón de cosas que hay yo pensé que eso tronaba ¿no? bien lo que se viene claro es un enfrentamiento muy bonito ok ya no me caben municiones ok ahorita agarro esta porque realmente creo que ya tengo todo lleno y está muy interesante la película por si quieren verla supongo que todavía está en cines depende de cuándo suba este video ¿no? pero supongo que todavía está en los cines por si alguien no la ha visto está está muy interesante ¿what? ok muéranse desgraciados oh no se muere el vato este eh ya muérete eh ya muérete este vato ¿cuánto dura? a ver espérenme vamos a ver no habrá un tesoro por aquí como que ya me he perdido muchos tesoros ¿no? como que siento que ya me he pasado algunos pero bueno vamos a seguir continuando de todos modos ok como que son mapas o algo por el estilo ok tenemos dos de estas cosas aquí esto no sirve de nada ¡uy! aquí viene este sujeto tranquilo supongo que viene otro de otro lado ¿no? no se aparece otro ok escuché uno escuché uno a ver espérenme ¿de aquí para dónde? ok no sé por qué siento que es hacia el otro lado ¿o me estoy regresando? ¿qué estoy haciendo? ¿what? ok tengo tipos aquí con que no me lleguen por atrás ok vamos a recargar mira por lo menos aquí esto me lo llena mira parece que aquí hay tesoro no aquí sí aquí sí perfecto ¡uf! una estatuilla de oro mira pues es un mono con sus diamantukis esto significa que entonces no es por aquí claro me ponen otro lugar me hubieran puesto el tesoro ahí ya continuar por un solo lugar no hubiera estado mejor tranquilo bien tenemos más munición de este lado la agarramos no voy a hacer la de malas que me quede sin munición mira aquí viene aquí viene ¿por qué están tan blancos eh? ¿qué les pasó? por aquí vine ¿no? no por aquí no vine por aquí siento que salen otros tipejos no sale ninguno de este lado ninguno de este ok y es de regreso ¿qué onda con esto? agarramos esto recargamos solamente para tener todo lleno ¡uh! salen de nada estos sujetos eh ¿de dónde vas? mira me dice ay espérame me faltó algo ya me voy y me regreso espérame aquí vamos ok un segundo voy por más munición no me confío nada de que estos tipos aquí uff o sea si tengo munición pero siento que me falta todavía ¿por aquí no hay? claro hay un montón de munición cuando vengo y ya cuando ya voy así como que ay no ya no ya no tenemos munición fíjate que ya se acabó ok está cerrado debe de haber sujetos aquí eh esta tiene que ser la sala de generadores claro la peor sala que pueda haber en el mundo tenía que ser esta ¿no? oscuridad claro me encanta mira vamos a hacer un montón de ruido en principio vamos a ver gírala ¿cuál? ¿cuál tengo que girar? ¿esta o la otra? estoy girando las dos por si acaso gracias a Dios ese es el generador ¿qué hacen aquí ustedes? no no váyanse de aquí espérate no quítate 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 ok me van a arrinconar si es que no me muevo de aquí ok vamos a agarrar munición no espérate espérate no Neidan ¿qué haces? ¿cómo? mira y se pone en rojo esta cosa qué buena onda ok vamos a matarlos así si es posible a puro pistolazo limpio eh o sea como si fuera muy limpio los disparos ¿no? no no Neidan corre dime que no tengo tengo otra arma por favor cámbiala por favor que tal es esa se llama el despiste no 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 suéltame 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 mira pues igual no logro despistarlo tranquilo tranquilo oigan este tipo si se debe haber muerto con la cantidad de balazos de balazos que le metí ok espérate espérame muchachito espérate quédate ahí por favor necesito más munición necesito recargar antes de que vengan más y esta que es son hordas o tengo que salir ya lo entendí tengo que irme de aquí supongo ok si tengo que irme de aquí invitados poco gratos claro que son poco gratos ok recargamos esto y de aquí no se hacia donde ok una granada otra granada ok era para acá perfecto ¿por qué se abren más? ¿pueden venir hacia acá o algo por el estilo? ah no se abren no es cierto tengo que ahora tengo que entrar a otra puerta ok espérense ustedes quédense atrás quédate atrás por favor ok voy a regresar un poquito solamente para recargar ok ya sé yo que va a venir otro ok espérense bien ok espérame espérate mucho recargamos aquí ok aquí estás aquí estás perfecto uy la cantidad de tipos que hay aquí no son normales wow espérate 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 cosa tan fea ok aquí vienen más corre corre neidan neidan no te quedes a ver ok esperaba que no hubiese uno abajo muéranse por favor les hubiese aventado una granada no también hubiese estado padre no sale otro donde está el nene ok corremos agarramos munición de este lado tienen que salir más no pues sí mira salen de los agujeros parecen ratas ustedes ok seguimos por acá agarramos esto agarramos esto y activamos esto uff no otra puerta no ah dime que es la salida bien eh necesito recargar antes de irme si tengo más munición por aquí me la puedo llevar o algo por el estilo no what de dónde salen ustedes eh espérate dónde está la puerta todo esto vamos a darles vueltas por aquí ok ya vi la puerta espérate espérate ya vi la puerta tuqui vámonos de aquí uy perfecto pues hace que ahí se quedan ahí se quedan ahí se quedan este día se está poniendo cada vez peor ni que lo digas ahora necesito necesito un tesoro que vi por aquí algo brilló no me mientan algo brilló por aquí no puede ser que ahora estoy alucinando uff o a lo mejor era munición quién sabe esto no me gusta no me gusta una silla aquí en medio y de aquí qué esas cosas seguro los asesinaron eh tengo que hacer algo what qué hago a ver esto lo puedo activar o algo por el estilo no mira pues tengo que continuar prácticamente cómo voy a salir de aquí oh interesante pregunta yo me estaba cuestionando lo mismo miren si si guiéramos la lógica ok si seguimos la lógica tendría que ser hacia el otro lado hacia el lado contrario que sería hacia donde estamos yendo ahora ok esa es una puerta no me convence esa puerta eh bueno pues es la única que había oh por acá hay otra cosa ok es munición nada más pues igual no me termina de convencer eh es la única puerta que hay pero hay algo ahí que me dice como que no vayas saben es como de peligro peligro no les pasa es como un sentido de aracnic que te da así en el momento de los videojuegos y una canción que empieza a sonar ahora dónde estamos por qué que no vayas que no vayas Mi fin está cerca Los demonios me acechan en la oscuridad El oro de El Dorado conlleva una terrible maldición Los españoles han desatado el infierno Y se convirtieron en demonios Mis hombres fueron asesinados Dejándome solo en esta tarea Ningún barco zarpará de esta isla Nos destruí todos e inundé la ciudad maldita Algo tan maligno nunca debe salir de estas costas En mi hora final Encomiendo mi alma a Dios Que el Señor se apiade de este lugar profano Francis Drake Dios mío ¿Eso no existía? La cámara es más actual Pero la carta de Sir Francis No, no ¡Espérense, espérense! ¡Eh, espérate! Se supone que tenía la otra cosa ¡Espérate, espérate, espérate! Ok, por acá Bien, recargamos si es posible ¡Espérate! ¡What! ¡Este loco! Lleguenme a dar manotazos Ok, y de aquí sí ya no sé cómo avanzar ¡Guay, quítate, 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 quítate! ¿Qué de estas? ¡Vámonos! Ok, 30 bajas con esta ¿O cuántas? Sí, 30 ¿Me llevo esta? Me llevo... Ok, ya no se puede llevarme esta ¡Ay, espérame! Con permiso Debe haber otro en otro lado Vamos a ver si los puedo juntar Para echármelos más fácilmente Pues no No los pude juntar ¡Ay, mira! Y le cae ahí justamente Mira ¿Por qué parecen que son como hormigas, no? Estos tipos ¿Cuántos españoles vinieron? ¿Qué? ¿Toda España vino aquí o qué? Mira, pues no se acaban estos tipejos Por lo menos toda una tripulación sí era ¡Uf! Ok ¿Y luego de acá qué? A ver, se supone que por ahí llegué, ¿no? Por ahí llegué, vi esto Y luego... Y luego... Ok, por aquí Ya decía yo Y dije, bueno, pues por aquí vine Tendría que regresarme por otro lado Ok Giramos esto Tú gíralo Tú gíralo, Neidán Ahí está Perfecto Ay, ahorita es un montón de tipejos ¡Hola! Ok Esto está muy oscuro Ya no tengo lámpara ¿Con cuál se prende la lámpara? Eh... Ok, no Es que se agita el mando en algunos juegos Yo pensaba que se podía agitar en este Y se prendía la lámpara o algo Sí se podía, ¿no? Creo que al principio Sí nos dejaba o algo por el estilo No recuerdo A ver si no aparecen más tipos Se escucha la música de más tipos Pero no aparece aquella aquí No sé por qué de repente Me da mucha comenzón en la nariz ¡Uy! Y a ver, a ver Supongo que es porque Por lo mismo de que eché flit Entonces No sé si sea alérgico a El olor Mierda ¿Puedes oírme desde ahí? Fuerte y claro, imbécil Oh, mi micrófono, désela Qué pena ¡Nate! ¡Sal de ahí antes de... ¡Helena! ¡Déjenla en paz, hijo! Navarro Si no puedes controlar a una jovencita No volverá a suceder Confía en mí Perdón por la interrupción Solo quería Agradecerte Por gearnos hasta el dorado Por supuesto Oh, espero que no te moleste Que nos quedemos con la señorita Fisher Un poco más Es para evitar que tú y tu compañero Intenten hacer algo creativo Adiós, Nate Ha sido divertido Sí Sigue sonriendo, idiota Te veré pronto Una cosa ¿Esos tipos por dónde llegaron? Digo, porque había un montón de esas cosas Que nada más me las eché yo ¡Díganlo! Ah, demonios Esto no está bien Ah ¿Y ahora? Ok ¿Esta cuál era? Mira Perfecto ¡Uy! Trae en casco ahora Perfecto Pues adiós Perfecto Con casquito, ¿no? Con casquito Espérame Sé que va a venir uno Cinco, cuatro, tres, dos Quizá no viene ninguno Vamos a cancelarlo Bien ¿Cuál otra traigo? Ah, traigo esto A ver, espérenme Ah, traigo más munición de esta Perfecto Me llevo esta Ok, perfecto Ok, primero se le tiene que tirar el casco a este sujeto ¿No? Bien, ahora los tipos de casco vienen aquí ¡Wow! Espérense Ok, espérate Muérete ¿Ganaste un trofeo a la cabeza o qué dice? 250, sí Ya muérete ¡Ja! Este tipejo Ah, un segundo Vamos a recargar un poquito No vaya a ser la de malas Necesito un poquito de munición Espérame, muchacho Ahí, quédate muerto Necesito esta que estaba aquí Esta de aquí, perfecto Y esta de acá, perfecto Ahora sí Escucho zombies O vampirillos estos Tengo tiempo siguiéndome Ok, no alcanzo a ver la cámara Parece ser que no puedo mover la cámara hacia arriba Pero se escuchaban esas cosas ¿What? ¡Wow! ¡Escúrense! ¿Estás viendo ese en serio? ¡Claro! ¿Por qué esos tipos no? Y a mí sí ¿Por qué? Mira, y va a seguir el tipo ahí, ¿no? Sí, con su rayo láser Sí le alcance a dar, ¿no? Ya muérete, por favor Adiós 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 No se muere, no se muere el tipejo este ¿Cuánto vas a durar, eh? Segundo Necesito, necesito Certeza De que le voy a disparar a este loco Ok Parece ser que ni así le... Ah, ya se murió Qué buena onda Ok, espérate, espérate, espérate No, espérate ¿Qué hace esta cosa aquí? Suéltame A ver ustedes Adiós Oigan, es en serio la cantidad de tipos que hay aquí O sea, yo pensé que esto era Para cubrirme de algunos sujetos Pero no, al parecer es para cubrirme ¿What? ¿What? ¿A quién se están comiendo? Ok Tengo que continuar por allá Ni siquiera quiero continuar por allá A ver, recargamos un poquito Aquí hay más de estas armas 36 de estas se acaban de volada Ok Pero se siente, se siente el poder, eh Se siente el poder Aunque se chupan muy fáciles, eh Y ya me estoy quedando sin ellas Ok Perfecto Vamos a cambiar Ay, espérate Si no es uno es el otro, ¿no? Perfecto Espérate Apárecete Espérame Ok, creo que ya lo maté A ver, estos tipos creo que aquí no pueden llegar, ¿no? Oh, pero con esto sí Perfecto Uno ¿Quién me está disparando? Perfecto Tenemos a este y luego a este de acá Listo Ey, ¿qué haces? Estoy tratando de ayudar Quizá no, tal vez te quiero matar también Espérate, espérate pelón Mi estimado Bruce Willis Perfecto Recogemos esto Ok Nos vamos por acá Del otro ya no tenía nada del francotirador Uy, munición ¿Dónde? Munición Yo quería la munición Ok, ahora vienen estos tipejos Déjenme subir un poquito Y les voy a inventar una granaduki A ver si les gustan Mira, pues también se esconden, eh A ver, no les hacen daño a las granadas ¿What? ¿Por qué son tantos? Mierda Ok, son demasiados Vamos de aquí, Neida A la cajita, eh A la cajita A la cajita Ok Son bastantes Ya, ya no son muchos Ya no son muchos Espérate, espérate Suéltame, suéltame, suéltame Ok, qué bueno que llegaron estos tipos Qué bueno y qué mal Por favor, muéranse Muéranse Necesito munición Espérate, tú también Este tipo que No está viendo, o sea No ve la tempestad Y no se inque a este sujeto Si no, pues no me importa Les voy a matar a todos Espérate, qué haces Ok Vamos a subirnos aquí Espérame Aquí se pone complicado Por la cantidad de sujetos que vienen Buenos y malos ¡No! Estoy desgraciado Espérate, espérate Ahí estás muerto Bien Aquí hay otra arma Necesito esta arma Uy, vámonos Ok, aquí puedo subir Apúntale, Neida Perfecto Por acá Muéranse, por favor No, espérense Ok, ese ya se murió, ¿no? No Quita el casco nada más No, muéranse Espérame Cachenla Perfecto Tengo uno abajo, ¿no? Ok, bájate Bájate, Neida Ok A ver, estos tipos de aquí Antes ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? A ver Yo creo que puedo saltar hacia allá A ver, necesito otra arma No No, de esto no tengo nada Mira, este es el más Ah, mira, claro Ah, claro Tenía que ser, ¿no? ¡Sáltale, Neida! Un tiro ¿Por qué? ¿Por qué me ponen tan tapeado esto? Así de Un montón de tipos ¿Y ahora dónde me dejaron? Ahora ni siquiera sé dónde Ah, estoy para acá Claro, hay un montón de cosas Que tengo que pasar Y luego esto Supongo que estamos cerca del final Entonces Ok, espérate Ok, vámonos Perfecto Ok, no sé si este tipo suba Espérame, vamos a quitarles el Espérame, vamos a quitarles el chaleco O el casco a estos Perfecto Bien Y luego a este también Espérate Uh No necesito utilizar el franco ahora Necesito el franco después Perfecto Uy Bien, le damos a este ¿Es en serio? Le estoy dando la cabeza a este pelón Ya, muérete pelón Es, Aitama Listo Falta el otro Perfecto Recargamos un poco Creo que hay un tipo aquí De estos malos, ¿no? No estabas aquí Bueno, sí está aquí A ver Tengo esto Vamos a ver si me lo puedo acabar Con la cantidad de sujetos Que vienen por aquí Perfecto Yo creo que sí me lo acabo, ¿no? Bien, los alejo Creo que vienen más Perfecto A ver si este viene también Espérate Ok, le quitamos el La munición a ese Bueno, el casco Ok, tengo armas de esto Necesito este Pero, esperen, esperen Un poquito Vamos a ver Nos escondemos en esta caja de acá Ok, le damos a ese Ok, le quitamos el casco Listo Ahí está, perfecto Ok, luego a estos ¿Por qué salen tantos? Ok Son demasiados Los que hay aquí Claro, claro Ahora me avientan esto, ¿no? Ok Ya no tengo armas de esto Ok, solamente me queda este Este Y necesito eliminar al otro sujeto Ok, vamos a hacerlo un poquito más cerca nada más Espérenme A ver si te gustan las granadas Te las regreso, ¿eh? Perfecto Le dimos a ese Lo único que necesito es matar al otro Aquí está otro Ok Necesito matar al que me está apuntando desde lejos Con este de acá Aquí, con este Perfecto ¿Tengo pistolas? Sí Sí tengo munición de esto Espérame Ok, ya le di Espérate Apárecete Listo Y ahora tengo este, ¿no? ¿Dónde está este sujeto? Ahí estás Perfecto Listo Eliminadito Bien Vamos a ver si no salen más de estas cosas Ok, recogemos esto Lo que sea Súbete Súbete Ahora qué, ¿eh? Ahora qué Cosas tan feas Esta cosa se subió ¿Qué hizo? Saltó Bien Pues sí están medio locas, ¿no? Salta por aquí, Nathan Solamente para evitar este transcurso Recargamos ¿Eso qué? ¿Es un tesoro? No, espérate Súbete Súbete ¿Había un tesoro ahí? Sí, brilló A ver, vamos Yo creo que se puede llegar, ¿no? ¿Desde dónde puedo llegar hasta acá? ¿Cómo puedo llegar aquí? A ver, yo creo que desde acá Si subo por este lado Y luego por este de acá A menos que estas cosas Me pueda subir así ¿No? ¿No me puedo subir así? ¿Cómo me puedo subir aquí? O sea, hay un tesoro Pero claro No te puedes subir de ninguna forma Ahí está, perfecto Súbete Súbete y el tesorito Perfecto Pending de dragón marino De oro Listo No sé cuánto lleve de video Ahorita ya terminamos Ya solamente que estamos En el otro lado Uf Yo creo que esto es De los últimos enfrentamientos Que hay aquí en este juego Supongo yo En el francotirador Si ya no le necesito Ya, ¿para qué? ¿No? ¿What? Bueno, a lo mejor y sí ¿Ustedes qué hacen, eh? ¿Por qué salen de las alcantarillas? Cosas tan feas Uf Cosas tan locas son esas Estas encuerdas Bien Y ahora ¿Por qué más oscuridad? Ya estamos en el solecito No se queman estas cosas así Por no dejar Bien, las escaleras Espero poder llegar con esta mujer O por lo menos rescatarla No sé si esté ahí Uy, pues ya salimos Uf Veinte ¿Cuántos son? Carrera al rescate Sally, ¿estás ahí? Mandición Sally, entra Gracias a Dios, Nate ¿Dónde estás? Voy hacia ti Tienen a Elena Debemos detenerlos Sí Tengo mis propios problemas Los malditos me tienen inmovilizado Fuera de la iglesia Casi llegamos Bueno, en cualquier caso Hasta aquí voy a dejar este episodio Les digo No sé cuánto haya durado Pero sí estuvo Algo ajetreado En cualquier caso Gracias por estarlo viendo Gracias por seguir viendo esta serie Y si dan igual un like Así con las dos Si dan un like Comparten No se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal!